Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robo a lo que da siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo, todo se acabó Reventamos, que reventamos Reventamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robo a lo que da siempre como a Dios ¡Suscríbete al canal! Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que llueva y no pregunte la señora que llueva Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Oscar Brown Con Itatica Antoral Y las estrellas de liches Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y los pies bajo la mesa nos tocamos